Antes, ya me vi una guerra, me voy viendo como un pecesito. A ver esta Grey Vine, había ido a Grey Vine. Todos los, vieron a la canieras, como lo de tu casa. El Grey Vine esta copeniciano. Me bajo ahí, me subo tres semillas por dentro de la montaña. Están los poquillitos. Choricitos con huevos. Oh my God. Cándalo dijo la amargada. Ja, ja, ja. Y yo ¿Qué onda, gato? Y yo, chilemosca, compa gato Y andamos disfrutando de cocina como debe ser Buenos días, alegría Buenos días al amor Vamos a Checo de Tijuana Dice Leloya Llegó mi compa Checo de Tijuana, mira A ponerle la bola Y las aceititas ya le trajo para que amarre Ya se la ayuno Mis amigos, llegó el tremendo gato Les voy a presentar el buen gato, mire De Puebla, gracias por el regalo Que me trajiste el gato hoy, la buena vibra No, carnal, gracias a ti por aceptarme en tu campamento No, ¿qué pasó? ¿Somos o no somos? Estar aquí estos días hospedado Ahí viene Luis, mira Ahí viene Jackson, ya se puso negrito Ya se puso negrito con tanto sol Buenos días Se quemó el Jackson Jackson se quemó la playa Y la luz está muy bueno Pues aquí seguimos disfrutando un día más En la gran caravana latina Muy bonito día para todos Desayuno de campeones tan temprano Está bien, se vale Se vale, carnalito Mira el gato Desde Puebla vino a cocinarnos el carnal también Sí, mira El estilo, el estilo ¿Qué va a vos, eh? ¿Qué tal si agarré los huevos? Algo bien Esos huevos los dejó nuestro amigo Jaime Torres Saludos para nuestro compa Jaime Torres ¿Ya le echaste sal? ¿Ya le echaste sal? ¿Para dejar? Ya Pero la voy a batir ahora Aquí está el tenedor Conejo, ¿para qué quiero liebre? Míralo El estilo El estilo El estilo pipope, bro El cartón déjalo aquí, brother Lo vamos a usar más tarde Para cuando vuelva a reiniciar la fogata Cuando vamos a hacer los arrandeados Y los camarones a la suegra Vamos a hacer unos camarones a la suegra, gata A la suegra Sí, vamos Pues de algo bien Dale, maestro Oye, hoy es desayuno comunitario, gato Así que tú dale, papá Miren, miren, eh Miren, miren lo que yo estoy trayendo Miren Puta, se van a remasterizar A ver, gatito Arriéntale Ay, ay, ay Papá, antes de tus hijos vuelan ¿No vas a venir a echar, taco? Sí, sí, sí Nomás que quiero que hables la señora Oiga Venga para acá Le voy a decir algo aquí al joven Que yo soy de una familia No, no Una familia acomodada, hermano ¿Acomodada? Sí ¿Cómo es acomodada? Ah, pues En un colchón En un colchón Cabríamos ocho ¿Y con los pies de fuera? Y comíamos a la carta, carnal Ajá Comíamos a la carta ¿A la carta? ¿Cómo es? A la carta No No Mi mamá echaba la baraja El que le decía las Se comía Se comía la pechigo Y no nos pelábamos el quiote Oiga Y cuando están haciendo la tortilla ¿Te comiste dos ya? Ya No, no Sí, sí Lo que nunca se me va a olvidar Que estaba tortiendo a ella Y mi mamá era zurda Y en la mesa aventaba la tortilla Para que cayera en el canasto Sí Y en el aire la agarramos Igual nosotros Ah, Betito De verdad De verdad Yo no Y si no fuera por eso Mira No sirviéramos para nada Es increíble En aquellos años Eh Pues no había muchas tiendas Pero mi papá llegaba con un saco de frijol Un saco de papas Un quintal de harina Y en mi casa, tu casa Siempre venía Mucha oficita siempre Mi mamá todas las tardes Hacía tortillas de harina Y en el rancho siempre llegaba gente Llegaba con unos costalones De langostas No, una bendición De verdad Sí, sí Unas diez panellas ¿Y si sabes por qué era la bendición? Porque es la mamá Sí La mamá Pues aquí estamos, miren Y vamos a echar un taquito Vámonos, Ricky Vénganse A disfrutar, familia Sí Vénganse, vénganse Vénganse Sin pena y sin vergüenza Arrímate, hermanito Arrímense Es como vergonzoso No, no, no Aquí vas a perder hasta la carta Ah, perdón La carta, no La vergüenza, digo La vergüenza No, sin pena y sin vergüenza Disfrutemos, familia Gracias Lléguenle, lléguenle con confianza Yo la voy, hermano Nos comieron la pura carta Sí, carnal Sí, 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 sí Así es No, es que la verdad que Es una bendición No, 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 no Claro que no Hay que negar al curso de la parroquia Y si volvían a hacer Le pediría a mi Dios Que me pusiera a conocer El mismo rancho Buenos días, hermanito ¿Cómo estás? Ah, bendito Dios, bien Qué bueno Vamos a echar un taco, ¿vente? Ahorita, ahorita ¿Cómo me nació el hombre? Amanecí, que es ganancia No es cierto ¿Y tú cómo me nació? Bien, bien Ayer nos vivimos todo el día en la paz Mira, mira Mira el hermoso personaje El hermoso personaje que viene, mira Desde Puebla, mira ¿De Puebla? Desde Puebla ¿Eres paisano mío entonces? ¿Cómo sufren? Sí ¿Cómo sufren? Oye, ¿qué se siente irle a la América? Pues dime ¿De qué parte de Puebla? Dime ¿De Puebla, Puebla, Puebla ¿Es neta? Tres, cuatro años ¿Qué hago? ¿Sague? ¿Y de allá viene? Algún, algún, algún personaje que recuerde desde niño tú del fútbol Así que No, no, pero tú sabías Tú sabías que jugaba en fútbol Don Carlos Santos Sí, sí sé qué fue Sí lo sé Sí Sí Sí, claro, claro Sí, te entiendo Simón ¿Había chance? Sí No existía Como tú No comemos a la carta Ahí El que es de tu país No, Luis, sí Sí, sí Mira No, pero sí Mis padres Sí, este Qué chingón Está muy bendecido Por la 31 Por la 7 Y la 9 Ahorita 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 Ahí les cargo la sardina ¿Eh? Ese es mi plato Qué es? Es queso ¿Qué pasó con Luis? ¿De rato vino? ¿Qué pasó con Moza Rabino? ¿Sabes qué viene El Camino? Chéntenelo Ahí para ahí Don Gato Don Gato Díganle ¿Cómo que don? ¿Cómo que don? Yo ando subiendo de categoría Don Gato ¿Cómo que don? No, no suporto fincillo Me malgraca No, yo estoy joven No, ya, ya, ya Estoy aquí No coman ansias Estoy muy preocupado No me miras Ya me preocupaste Gracias, gracias Ahorita, ahorita Pásame que si tengo tortilla Gracias, gracias Te di costillitas también familia Gracias, gracias Toda la noche hubo música Hubo música No, hasta ahorita todavía Te pillo Ahorita todavía estaba a la mañana Nunca la pagaron Toda la noche hubo música Si, me van a dormir Yo estaba allá Yo estaba allá Este es salsa No dejaron dormir a mi gatito No dejaron dormir a mi gatito No dejaron dormir a mi gatito A tu gatito Si, no, es que tengo mi gatito Me subí encima del chico Y empecé a hacer así Me subí encima del chico Y empecé a hacer así Me subí encima del chico Y empecé a hacer así En internet Yo creo que lo quiero demandar Dice que ayer vinieron también a vender Bien ricas están dadas las costillas Ah, las costillas, eh Muy agradable, señor Él me prestó las parrillas para el zarandeado Que hicieron en internet Ya se las llevó ayer Me ha traído leyes a regalar Si ven el pick-up del agua me lo mandas ¿Aquí andaba ayer? Si, ayer, pero... ¿Vienen más? A ver si... Yo lo quiero ver porque... No, no, para el tanque No, no, no... Si... ¿Cómo usted, mire? Hermano, ya, ponte, come Tu esposa, vente, eh Ya, pues... Buena casa, te vea Buena casa, fala Déjale Déjale Ya comimos Habiendo amor con uno que coma Esa... Diga la costilla que usted Si... Estás comiendo por los dos, amor Si, está comiendo por los dos, sencillo Si, pero están llegando más gente Si, mire, yo también quiero comer Lo quiero también Acá está la otra, ¿no? Un favor, ¿de si me deja sacar algo? Sí Con razón, no se preocupa en decirle que coma la leñona Con que como usted Así es Que coma uno Con Pues yo le voy a ser sincero Si ella está feliz, yo soy feliz Y si yo soy feliz, ella es feliz Ah, ahí está Y si no hay... ahí no hay falla Con eso lo hacemos Si alguien no es feliz Nadie no es feliz Conejo, ¿para qué quiero libre? No lo menciones, no te vayas a caer, me prometo No, no, no me voy a dejar temblando No, yo sí le extraño el polo Si, de hecho lo invitamos Si Le dijimos que se viniera para acá Le... en... Es bien curarla el mar No, es que estuviéramos agarrando un marco Sí ¿Qué son las tortillas? ¿Eso me preguntaba de las tortillas? No Yo le voy a pedir las tortillas Le pegan las grudas Le pegan las grudas Le pegan las grudas Le pegan las grudas ¿Será cierto de que no lo dejen las mujeres? No, sí Porque mire Si no está aquí uno Es que la mujer no lo dejó dentro ¿En serio? O viene con la mujer o no viene ¿Y tú qué opinas de eso? No creo, ya ves la abuelita La abuelita La abuelita es río Oiga ¿Viste lo que hizo la abuelita? Mira Le valió Oiga Oiga La gente La gente La gente mal informa Si dijeron que me había dejado al marido No es mentira La señora habló con él Y dijo vamos Quiero ir a vivir ese viaje Y dijo no Entonces aquí te quedo Yo voy y voy Ya la investigamos Yo andaba preocupada por el mundo No, la investigamos que es La investigamos que es La investigamos que es No nos digas que nosotros ¿Has ido tú? ¿Eh? Si Entre los dos Se la retranca Y a ver Canta Canta el voluntario El marido El marido El marido es mucho mayor que ella todavía Si Ella es mayor El marido es mucho más grande Muy idiosos Creo que ya no le gusta andar así mucho Me gustó la energía de ella Muy linda persona Muy linda Muy linda Ya se va mañana Prueba la costillita ¿Cómo está? Una acordeón Ah, va a empezar la música hasta temprano Uy, qué moderno Uy, diga que práctico ¿Qué te gustó la baja gato? No más están en regaños de la señora ¿Qué copas hijo? Cucharitas Cucharitas ¿Sí? ¿Pero le pega a diario la señora? Delciado Delciado Le pega a mi pelón ¿A poco sí? Un día sí, un día no ¿Y a ti cuánto te pegan? ¿A ti cuánto te pegan? No, a mí no me pegan hijo ¿Este video? Es cuando los temales pegan ¿Señora? ¿Este video? ¿Eh? A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo nos pegan? ¡Dale! 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 ¿Qué onda con los americanistas? No, ahorita llega su esposa y nos meten en una jaula y ahí nos tiene como cotorra ¡Dale! 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 ¿O sea que sí les pegan? ¡Claro! ¡Sí! Pero a los americanistas ¡No! A todos ¡No! Pero eres feliz, no así, ¿no? eh ¡Dingame, pero no me dejes! Si no tengo heridas no sufro ¡Ah! ¿Eso, si no me sale cuando hay amor 94 Agédín, ¿eh? Sí yo hasta allá llego y a la entrada de mi casa en lugar de tener un tapete tengo un casco de fútbol americano No quiero que mis amigos se den cuenta Mira, 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 fíjate No, más que la cara no, porque de eso vive mi amor ¿Qué hago? ¿Qué? Atrás de la oreja, nomás le dan Buenos días, alegría, buenos días al amor Ayudando a la familia, pásenle Vengas a echar un taco Con confianza Bienvenidos, familia, bienvenidos Mira, tenemos A ver No, no, no Tenemos un dilema Tenemos un dilema Tenemos un dilema Puede que a este no le peguen No Puede que sí A ver ¿Por qué la volteas a ver? ¿Por qué la volteas a ver? ¿Cuándo te preguntaron? Gato, le preguntaste y la volteó a ver Sí, ha dicho Aguanta No, no, no No, no, no No, no, no Oye, pásenle Señor, ¿le pega el señor? Sí Esos son los buenos, chingas Esos son los míos Vale más que él solo diga ¿Para qué voy a decir yo? Sí, no, no, no Si dice, le va peor ¿No va peor? Sí Está amenazado Está amenazado Ah, ya ven Si usted les pega Se les corrige Ah, bien dicho Se les orienta Esto se puede hacer aparte Creo que estás bien orientado Bueno, me pega pero cuando nadie vea Ah, ok Cuando nadie vea Cuando nadie vea Gato Despide el video de los mandilones, Roy Aquí están los mandilones de la baja Estamos unidos Pa' que no nos van a pegar a las mujeres ¡Eeeh, cabrón! Ya lleve una nueva mentalidad de la baja Y vas a ver, cabrón, allegando Mis muritas te van a hacer falta Pa' la manija que te voy a dar ¡Eeeh! 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 Eeeh! EEEEeeh! Eeeh! Eeeh! GATOS! GATOS! Buenas mis últimas palabras En vida y devaliente cabrón GATOS! Lo que. GATOS! Lo que tú no sabes. Lo que tú no sabes que es un En Vivo Y lo estás viendo ahorita Síiii. Es un En Vivo ¿ przek? ¿Me pasa algo, compañero? ¿Tiene siete vidas, hijo? No le van a encantar. Ese gato ya está muerto, hijo. ¡Cuánto le vi yo!